Buenas tardes, noches, días, buenas cuñi, como estamos, como estamos, bien, gracias a Dios, bien, vaya, mire que bueno, bien, 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 pero super bien, super bien, vean, después de la buena noticia, así es, después de la gran noticia, bien, y nos va a compartir cuál es la buena noticia, es que esta no la puedo encender, no, no enciende, es que, ahí está, vale, después de unas fallas técnicas, regresamos después, regresamos de vuelta, después no, de vuelta, de regreso, después de unas fallas técnicas, vale, entonces, vamos a cocinar ahora, un arroz, le voy a echar chipilín, o sea, y le voy a echar chile, un chipilín, le pensaba echar, pero le voy a echar chipilín, mejor el chipilín, vale, y yo voy a hacer, que voy a hacer yo, ahí no sé que va a tener, ahí va a ver, a ver, a mí me encargó usted que hiciera el arroz, pero que quede, una carne encebollada, 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 y aquí la tengo, ya ve, ya la preparé, leche mostaza, leche salsa inglesa, salsa de al completo, sal de ajo, y este, que se llama slapio mamá, entonces, vamos a cocinar la topa, yo le estoy echando bastante, porque quede rico, está bien, me gusta rico, que quede rico, rico, sabroso, pues sí, pues sí, ah, su noticia va, la noticia que iba a dar, nos quedamos en algo, este, bueno, mire que no se me vaya, este, nos van a compartir entonces, la buena noticia, no, pero como, como ayer va, ajá, todo va por pausa, así es, entonces, vamos ayer, en el, en el video, hicimos ayer, dijimos sobre lo de una entrevista de trabajo, ¿verdad? gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, nos fue bien, gracias a Dios, vea, ajá, gracias a Dios, sí, le dijeron que sí, le dijeron que sí, automáticamente, y que sí, y que sí, que sí, que sí, que sí, entonces, usted ya empieza mañana, si Dios permite, ya usted, así es de que, ahí es Melaldá, tenemos que coordinarlo, porque no sabemos, no se sabe, qué día va a descansar, qué día va a trabajar, como yo le digo, es nueva, y usualmente, a los nuevos, le dan el peor horario, entonces, que descanse el fin de semana, lo dudo, ajá, este, pero pues ahí, como sea, nos vamos a ir coordinando, verdad, y como les dijimos ayer, eso no quiere decir, que el canal, lo vamos a cerrar, pues no, porque no, no lo vamos a cerrar, este, siempre el canal va a seguir, tal vez, bueno, vamos a tratar la manera, de que la miren a usted, verdad, porque vamos a tratar de grabar, a mediodía, o sea, en mi tiempo de launch, vamos a tratar de sacar, uno o dos videos, y así para, para que usted también, pues, esté en el canal, y que no se descuide del canal, también, porque ya ve que tan lejos, hemos llegado, y tan rápido, o sea, no tenemos ni un mes, y miren como estamos ya, verdad, entonces, vamos a, vamos a procurar, que usted siempre salga, igual, yo pues siempre voy a estar, mi papá también, mi mamá también, mi papá se va a fabricar, unas recetas, igual, también, nuggets también, y agrandeando, ya está dormindo, no pues si, este, agradecerte a todas las personas, para que han estado pendientes, que han estado, miren el arroz, que rico está quedando, un chipilín, aquí levanto, al chipilín, ya una me dijo, que nosotros, solo dándole caritas, pasamos, dice, pero dándole antojo, dice, pero ella ya se hizo la receta, dice, verdad, es lo bueno, que, que, muchos se les dicen, que se hacen la receta, de las comidas, ajá, que nosotros hacemos, dice, que está bueno, que le gusten, está bueno, pues si, que quería agradecer, dice usted, a todos los que me han estado apoyando, los que me han estado pidiendo, por mil gracias, gracias, y eso para el despido, y gracias, por ese apoyo, ayer esmeralda también, que gracias por el apoyo, que siempre me ha brindado, a todos, a todos, a todos, por eso hicimos el video ayer, porque, dijimos que, verdad, para tener la buena vibra, de los suscriptores también, así es, y para que ellos, miren que, que, lo que, lo que, lo que está sucediendo, pues si, en realidad, no, 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 que no, que no, como se llama, que no creen, que no, que no sucede nada con nosotros, ajá, y sucede algo con nosotros, como les dijimos, fuera de cámara, nosotros hacemos nuestras cosas, vea, y pues nadie se da cuenta, pero pues, lo que podemos, nosotros ayer hicimos eso, para que también, los suscriptores sepan, porque como ellos, han estado siempre pendientes de mí, gracias a Dios, que, siempre han estado ahí, siempre apoyándome, diciéndome, dándome buena, buena vibra, dijo usted, que dan bendiciones, llevándome sus oraciones, y pues lo que podemos compartir con ellos, lo compartimos, vea, y tratamos de que todo sea bueno, ajá, que todo lo que compartimos con ellos, sea bueno, este, porque yo sé que también ellos se alegran, se alegran por uno, así es, así es, ajá, este me lo coge, sí, por eso ahí, gracias, gracias a todos, yo sé que, primero Dios me va a ir bien, primero Dios me va a ir bien, y, y todo va a salir bien, verdad, así va a ser, primero Dios, y pues, fíjense que tenemos, ¿qué hace miso? Aquí está, aquí está, tenemos un cumpleañero, un suscriptor de nosotros, ¿y por qué no lo había visto? También de los Borja, ¿por qué no lo había visto usted? Víjense que no lo había visto en la oficina, pues nada, ajá, ajá, un suscriptor de nosotros, suscriptor de, de los Borja, de allá, de la, de los bichos, y también, este, él se hizo, sí amigo mío, que me escribe y todo eso, ah pues, él está cumpliendo años ahora, él es Alexander Batres, él es el que, me mandó a mí, me mandó la invitación, igual a los bichos allá, me dijo que se las mandara, para también su graduación, porque él se va a graduar de noveno, el cuatro de este mes, entonces me dijo que quería que lo felicitáramos, por su cumpleaños, que lo saludáramos, entonces, hay muchas felicidades, yo no sabía que él era, que él cumpleaños de él ahora, muchas felicidades, entonces, ajá, que Dios lo bendiga, que Dios le derrame, muchas bendiciones, muchas bendiciones, y que cumpla mucho, muchísimos, muchísimos años más, y felicidades también por su graduación, que su graduación, el bebé que es un bebé, imagínese 17 años, se está cumpliendo hoy, de antemano, muchas felicidades por la graduación, y que tengamos un éxito, que Dios lo siga bendiciendo, y que siga adelante, con sus estudios, así es, él es de metalío, él vive en metalío, él me dijo, cuando yo fui, esta vez para mi cumpleaños, me dijo que nos invitaba, a comernos unas gallinas, a su casa, pero, pasó unas cosas, ahí con él, y entonces no, no pudo, entonces, igual le invitó a los bichos, a ir para la graduación, pero pues ve que ellos, están ocupados, con todo esto de diciembre, y todo eso, pues tampoco, no van a poder ir ellos, pero primero Dios, verdad, vamos a, ajá, nos vamos a encontrar, en algún lugar, tener paciencia, este, porque a veces, acuerden que a veces, uno, aunque uno quisiera, aceptar, este, así una invitación, así a veces no puede, no puede porque, ajá, y tal vez, tal vez las personas, pueden pensar, ah, estos no quieren, sí, ellos no, no quieren, este, convivir con nosotros, o, este, o qué, o, pero no es eso, pero no es eso, no es eso, esto, porque uno no puede, definitivamente, yo ahora entiendo, que esto de canal, requiere tiempo, requiere tiempo, bastante, sí, y yo es que, después de que salga, de su trabajo, ya se, después de que salgo, del trabajo, no, pero antes, se quedaba relajada, sí, usted ya, venía a platicar con su mamá, con su papá, y ahorita que solo sale, de su trabajo, y vamos a grabarte, y ya, mire ayer, sí, a grabar, sí, así, quiere ganas, yo, eso lo digo a mi mamá ayer, porque, tuve que llenar yo un papeleo, para mi trabajo, también anoche, entonces, salí de trabajar a las tres, nos fuimos para allá a grabar, vine, que luego que hicimos, que grabamos otra vez acá, y ya luego me fui para arriba, imprimí los papeles, me puse a llenarlos, y ya eso eran como las nueve de la noche, ya después de eso, me senté, y me puse a editar videos, y a verlos, y a meditarlos, y que quedaran bien, y hasta que me acosté a las diez y media, y después me volví a levantar, hoy en la mañana otra vez, para empezar a trabajar a las seis de la mañana otra vez, y correr otra vez, no sé, eso se mira fácil, se mira, pero acuérdate que si, que si usted no le mete contenido, no tiene, usted ya ha visto como me agarra a mí, que no hay contenido, que tenemos que grabar, que aquí, que allá, pero es por lo mismo, ajá, y eso es lo cansado, a veces que, también después de su trabajo, viene a trabajar más, sí, como que se cansa, y de por si ya me canso la mente en el trabajo, y ahorita otra vez, pero aquí estamos con los suscriptores, aquí estamos, por eso, no, pero por eso es, es, es este, desplicable, porque a veces uno no es que no quiera aceptar, así es, sino que a veces no puede, no puede, si no quisiera, no puede, sí, así es que muchas felicidades para él en su cumpleaños, muchas felicidades, muchas bendiciones, muchas bendiciones, sí, y se mira, se mira en las fotos que yo he visto, un niño estudioso, un niño de bien, y primeramente Dios así siga, verdad, que todo le salga bien, que todos sus, sus metas se le cumplan, así es, tenga muchos éxitos en su estudio, sí, porque, y que, primero Dios siga adelante, primero Dios, porque a veces, este, hay niños que no les gusta estudiar, que no les gusta, que mejor prefieren agarrar la calle y no estudiar, sí, pero primero Dios que él no, que él siga adelante, y que, y que, y que vaya, primero Dios va a ser profesional un día, primeramente Dios, sí, bueno, entonces, miren, así está quedando el arroz, y aquí tengo yo mi carne encebollada, solo que se cocine bien, y entonces regresamos en otro video, ya que esté la comida, perdón, les tiramos un poco de todo en el mismo video, le tiramos, le tiramos recetas, le tiramos cumpleaños, le tiramos graduación, explicación, pero así somos, así somos, entonces, la cosa es que le gusten, que le gusten, ay no, eso no le gusta, ajá, que le guste, yo veo que bastante le gusta, porque bastante comentan que sí le gustan, por el sano, porque pueden estar viendo hasta los niños, así es, sí, eso es lo bonito, que le guste, ahora leí un comentario que decía, que no cerráramos el canal, que por favor no lo cerráramos, que nosotros les alegramos el día, y no, no, yo no pienso en cerrar el canal todavía, por el momento no, solo que en verdad pase algo que ya no pueda, pero siempre ustedes van a estar notificados, siempre les vamos a dejar saber, bueno entonces regresamos en otro video, ya que esté la comida, para no aburrirlos, adiós, adiós,